Sí, me equivoqué, gracias a Dios. Ojalá me estén equivocando. Me estaba diciendo recién el negro López que quedan 45 minutos, que 2 a 0, más allá de la diferencia que es importante, no hay que confiarse. No, no, seguro, independiente, un equipo busca muy bien al fútbol y cuando se juega bien al fútbol pueden crear situaciones de gol, porque no han llegado varias veces, lamentablemente para ellos no han podido completar. ¿Qué harías en el segundo tiempo? ¿Segurías jugando por el lado del Cravioto? Sí, ahora vamos a ver lo que diga Pedro, vamos a tratar de tener la pelota para seguir creando situaciones de gol. Molina, gracias. No, gracias. Ahí está, los goleadores de Central pasaron. Muy bien, Mariano. Vamos a una pequeña pausa y luego volvemos con todos ustedes desde el Estadio de Independiente para vivir el segundo tiempo de este partido que Independiente está perdiendo frente a Rosario Central 2 a 0. Este es el pase para el Pumba Rodríguez, todavía surgido en el Negro Palma. El Pumba Rodríguez que lo puede en esta jugada a Cerrizuela. No anduvieron bien los del fondo en Independiente. El pase para la Vitamina Sánchez y otra vez irla jugándose la vida frente al Pumba Rodríguez. Y cada vez se iba acercando más. Ahí está el Pumba Rodríguez aprovechando los huecos que quedaban por ese lateral. Aquí está Marcelo Delgado y el Pumba que le pega mal. Ahí está el centro de Marcelo Delgado. Vitamina Sánchez que lo cortina. ¿A quién es? A Hermes de eso. A Hermes de eso. Y después le quedaba el Pumba Rodríguez. Esta es una de las chances que tuvo Independiente. Gustavo López y Bonano. Que da un rebote pero muy corto y no le permite llegar a Rambert. Esto es lo mejor del primer tiempo. De esta jugada, presten atención. Ordoñez, no puede Luli Ríos. Delgado que pone la pelota aquí. Y una jugada espectacular. De Pablo Sánchez. Primero para hacer seguir de largo con túnel. Adesio. Y después definir. Picando la pelota frente a Luis Islas. Rosario Central que era más en el juego. Ahora lo plasmaba en la red. Con esa jugada de Sánchez. Dejando en defenso a Islas. Que Amaga primero como que va a levantar. ¿Qué te sugiere esto, Pablito? No, lo hizo bárbaro. No hay cosa que hacer para mí, ¿no? Que lo pico mal. Ocho faltan, le decía Pedro Marcheta. Cuando en realidad faltaban 14. Aquí ganaba. La jugada estaba anulada. Islas se lastima. Había cabeceado otra vez Pablo Sánchez. Ahí lo vemos ganándole a Cerrisuela. Y había tiempo todavía. Para esta jugada para Independiente. Primero fue. Cravioto. Donano que resolvió con soltura. Gustavo López. Haciendo pesar su habilidad. Aunque algunas veces se engolosima demasiado. En este caso poniéndole la pelota para Rambert. Que como decíamos en la cancha. Pablo, si llega a hacer este gol hay que cerrarlo. El estadio decir. Vuelvan para el próximo partido, ¿no? Sí, dice a esos jugadores que no saben lo que te van a hacer, ¿no? Y bueno, ahí trató una. Y bueno, como decíamos, había que cerrar todas. Ahí está el segundo de Rosario Central. Es el Nuno Roberto Molina. El segundo gol en primera división. Y los dos en Rosario Central. Mientras jugó en Ferro no pudo marcar ningún gol. Y se lo hizo a los dos grandes. A San Lorenzo e Independiente. Miren con qué comodidad viene llegando Molina. Y todavía atrás. No puede Ríos. Todavía llegaba, digo, Marcelo Delgado. Como para concretar y exhibir aún más. Los problemas que tenía en el fondo Independiente. A quien le quedaba todavía esta oportunidad que va a generar Gustavo López. No sé si la ha visto esta, Pablo. No lo he visto.